Bueno, como bien lo comenta, una vez que concluyó la jornada electoral el pasado 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral reaperturó los módulos de atención ciudadana con la finalidad de ofrecerles la oportunidad a los ciudadanos de actualizar sus situaciones en el paro electoral y de esta manera garantizar su inclusión en la lista nominal, así como poderles proporcionar un medio de identificación vigente. En este sentido, quiero comentar que en lo que va de estos meses, tenemos un padrón electoral de un poco más de 615 mil registros a nivel Estado, de los cuales 605 mil ya han regresado a recoger credenciales. Esto implica que la gran mayoría de los ciudadanos que acuden a realizar su trámite regresan posteriormente a concluir con el mismo. Específicamente en lo relativo a la credencial, con el cuadro 15 y esto es muy importante, puesto que como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, de conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, estas credenciales con recuadro 15 perderán vigencia a partir del 1 de enero de 2016, por lo cual es importante y por lo cual es fundamental que los ciudadanos que aún cuentan con este tipo de credencial acudan antes del 31 de diciembre a realizar la renovación o el canje de esta credencial. Y con ello insistimos garantizar, contar con una identificación vigente, pero sobre todo garantizar que estén incluidos de manera correcta en la lista nominal de electores. En este sentido, quiero señalar que cuando iniciamos el proceso de renovación de credenciales, con recuadro 15, contábamos con un poco más de 80 mil credenciales de este tipo. Actualmente en el último corte que tenemos a finales del mes de octubre, quedan por renovar un poco más de 49 mil, lo que implica que más de 31 mil ciudadanos sí han acudido al llamado del Instituto, esto representa entre un 39 y un 40% del total de los 80 mil que estaban pendientes, sin embargo, hacemos el llamado, hacemos el exhorto a la ciudadanía, a estos más de 39 mil ciudadanos que aún están pendientes de hacer el canje secuencial a que actúan en el módulo antes de que concluya este año. Bueno, a partir del 1 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral, directamente a fin de facilitar el servicio a la ciudadanía, amplió su horario de atención. Actualmente estamos trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en lo que son los módulos módulos, los que atienden los municipios de Escárcega, de Candelaria, Palizada, Champotón, Chacanjo, Pechenca, Ramul, Penabo. Por lo que respecta a los módulos fijos que operan en esta ciudad capital y en Ciudad del Carmen, el caso del primero, el que se indica aquí en San Francisco de Campeche está laborando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado inclusive.